La última copa La quiero brindar con ella esperando su perdón La última copa ha venido a recordarme Estoy perdiendo a lo grande y por culpa del licor La culpa fue mía y no obra del destino Con ayuda de ese vino me enredé con ese amor Pero quiero aclararle compadre Que hasta el hombre más sensato esos amores baratos llevan a la perdición La última copa La quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva y que olvide el rencor La última copa y que Dios consigue mi vida Se la voy a dar servida con gotitas de este amor ¿Me estás oyendo mamacita? La culpa fue mía y no obra del destino Con ayuda de ese vino me enredé con ese amor Pero quiero aclararle compadre Que hasta el hombre más sensato esos amores baratos llevan a la perdición La última copa y que Dios consigue mi vida La última copa la quiero brindar con ella La última copa la quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva y que olvide el rencor La última copa la quiero brindar con ella La última copa y que Dios consigue mi vida Se la voy a dar servida con gotitas de este amor Amor Amor